Hola a todos, ¿qué tal? Me llamo Laura y Roleta Goyena y este es mi primer videoblog y voy a contaros algunas cosas sobre mí. Mi apellido es vasco y se dedetrea I-R-U-R-E-T-A-G-O-I-E-N-A. Soy española y soy de Valladolid. Tengo 13 años y mi cumpleaños es el 19 de marzo. Estoy en segundo de ESO y tengo un hermano pequeño que se llama Juan que tiene 11 años. Hablo un poco de inglés, español y francés porque mi madre es de Galadá. No tengo gato, no tengo perro, pero tengo un peluche que se llama I-O-G-I y es un oso. Hola. Mis mejores amigas son Ana y María. Aquí salgo con mis amigas. Esta es Ana, esta es María y esta soy yo. Esta es mi habitación. Tengo muchos pósters. Justin Bieber es mi cantante favorito. Esta es mi casa. Mi padre. Bueno, pues aquí acaba mi videoblog. Adiós a todos, hasta la próxima.